¿Qué pasa? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una rutina de bíceps, el serie gigante, vamos a utilizar un arm blaster que lo van a ver al final, van a ver unos fat grips, es un artilugio que utilizo para tener un arm muchísimo mayor, una banda de resistencia, barras y mancuerna de diferentes pesos, ya te va a hacer una rutina súper rápida así que hasta el final del video. Vamos a utilizar el arm blaster que es este artilugio que está aquí, más que todo para que el ejercicio del bíceps sea mucho más estricto. Abramos una barra, como pueden ver aquí no hay cabida para la trampa, hacemos 10 repeticiones en todos los ejercicios. Acto seguido, pasamos a unas mancuarnas, un curmartillo, cruzado. Vamos a utilizar el arm blaster. Y nos pasamos a las mancuarnas con el artilugio llamado fat grips, hacemos un currástico convencional, con un pequeño giro al subir. Recuerda que es una serie gigante, así que son todos los ejercicios sin descanso, uno seguido del otro. Acto seguido, agarramos una barra de resistencia, vamos a hacer un currástico, esto es para terminar de meter más sangre al músculo. Lo bueno de las bandas de resistencia es que una vez que ya te cansas, puedes soltarlo un poquitito y puedes seguir haciendo repeticiones. Soltamos otro poquitito y seguimos sacando repeticiones. Otro poquitito más soltamos. Los beneficios de la serie gigante básicamente es acelerar tu metabolismo para aquellas personas que no tienen el tiempo necesario para entrenar, 45 minutos es más que suficiente. Solamente tienes que tomar en cuenta de que el descanso entre cada ejercicio van a ser solamente 10 segundos, 4 series, 10 repeticiones en todos los ejercicios. Espero que te sirva. Como siempre, programa de gimnasio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!